¿En qué se equivocó Jennifer sobre el amor? ¿Y cuál fue su punto de quiebre? Empezó a tener todos estos pensamientos increíbles y ansiedad. ¿Por qué crees que la relación no funcionó? No hablo de hablar. Estas son mis amigas. Eres un pez. Te sientes que vas a morir. Te sientes que has fallado. Te sientes que, no importa cuánto difícil, no podía hacer que funcionara. ¿Qué te sientes? Ser sola. Saliendo de la pobreza, Jennifer trabajó incansablemente para convertirse en una triple amenaza. Pero su sueño tenía un precio. Perdió su casa. Mi mamá y yo tuvimos un fallo. Yo dije, no, no puedes hacer esto. Tuvimos esta gran lucha. Fue un poco como, haz esto o te vas. ¿Sabes? Fue 18 años y no tenía dónde ir. Enfrentando el mundo por su cuenta, Jennifer nunca se dio por vencida con su sueño. Te sientes rejecutado mucho. Yo digo, por los 40 años de la película que he hecho, he tenido 100 no en entretenimiento. A medida que Jennifer avanzaba en su carrera, todavía luchaba por encontrar el verdadero amor. Incluso después de dos matrimonios fallidos, Jennifer estaba decidida a encontrar su final feliz. Cuando Jennifer se casó con Mark Anthony, finalmente pensó que había encontrado el amor verdadero. ¿Te sientes completado ahora que estás casada? Me siento muy buena. Estoy muy feliz. Pero Jennifer se sentía atrapada entre bastidores. Jennifer sintió que sus sueños se encogían al poner las necesidades de Mark antes que las suyas. Pero no podía imaginar dejar al padre de sus hijos. Durante años, Jennifer dejó que su propia felicidad sufriera para mantener a su familia unida. Y un día en el set, todo se volvió muy difícil para Jennifer. Con su familia destrozada, el mundo de Jennifer estaba colapsando. Jennifer recordó su juventud sintiéndose igual de perdida y abandonada. Fue entonces cuando se dio cuenta. Todos esos años no estaban persiguiendo una pasión. Estaba aterrorizada de estar sola. El componente perdido fue me amando a mí y ser capaz de cuidar de mí. A pesar de su angustia, Jennifer permaneció cerca de Mark por sus hijos. Creo que nuestra principal responsabilidad, y lo que Mark y yo hablamos mucho, es de que ellos saben cuánto les amamos. Que no se han abandonado. Pero lo más importante es que Jennifer sabía que tenía que enfrentarse al dolor de su pasado. Años más tarde, Jennifer conoció a la estrella de béisbol, Alex Rodríguez. Alex también se había divorciado años antes con dos hijos suyos. Y esta vez cuando Jennifer se enamoró, algo fue diferente. Juntos, trabajaron en la construcción de una hermosa familia mixta, mientras que respetan la copaternidad sana con sus exesposos. Pero esta vez Jennifer sabía que quería tomarse las cosas con calma. Jennifer ya no tuvo que dejar de lado su pasión por el amor. En cambio, Alex era el que más la animaba. Con Alex a su lado, Jennifer brilla aún más, pero primero tuvo que aprender a brillar por sí misma. La historia de Jennifer nos enseña que el verdadero amor debe construirte, nunca derribarte. La relación debería ser nourricionada y apoyada. Tiene que ser nourricionada y apoyada. Si no es eso, no es saludable. Si no es saludable, no es saludable. Antes de que se pueda permitir que alguien pueda añadir a eso. Nos recuerdan de nosotros cómo bendeciramos a tener estos amazes niños. Y todos los desafíos que vienen con eso, es nuestra vida. Es nuestra vida, y estamos contentos de eso. Gracias. 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 Gracias.